A los que llegaron antes que las sirenas. A los que preguntaron cómo ayudo y no quién le ayuda. A los que mantuvieron la ilusión. A los que no lloraron. Y a los que les entró polvo en los ojos. A los que no durmieron. A los que soñaron despiertos. A los que se hicieron grandes. A los que pasaron de estar tan lejos a estar tan cerca. A todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.